Robótica Chicas Empoderadas es un semillero femenino de robótica que busca tener la robótica como medio y no como fin para empoderar, como su nombre lo dice, a las niñas en un montón de cosas, de conocimientos, de áreas que aporten a su proyecto de vida. El primer paradigma con el que estamos rompiendo y es que la robótica es una disciplina alcanzable y tenemos igualmente capacidades hombres y mujeres. El semillero está conformado por 14 niñas, 11 de ellas son niñas pertenecientes a un hogar de paso. Con este viaje que realizo a Corea del Sur, son muchas las expectativas, no solo mías, sino también como de toda la comunidad de la vereda, porque ellas ven que en la profe como un modelo. Esto es un hito y yo creo que eso nos va a marcar a todos los que estamos en esta experiencia a fortalecernos, a nutrir nuestra labor docente. Ese es el principal objetivo para mí, lograr que de esta experiencia docente tomar más herramientas para nutrir y complementar mi labor docente. Y complementar mi labor docente.